Bueno, nosotros desde el Ministerio de la Producción tenemos efectivamente el mundo de la pesca y el mundo de la industria y las pipes. En el tema pesquero hay a su vez dos grandes divisiones, el consumo humano directo que se encarga de producir la harina de pescado y el aceite que se exporta al mundo y el consumo humano directo que básicamente atiende a toda la demanda de nuestras mesas. A todos nos gusta comernos unos buenos ceviches, pero también está la industria del congelado y la industria de conserva. En ese aspecto nosotros estamos dando pasos importantes para tratar de implementar una política de reactivación de la industria. Lamentablemente hemos tenido unos años muy duros por factores climáticos y también por haber dejado un poquito atrás el mar peruano. Hemos corregido algunas normas que estaban distorsionando de alguna manera la actividad y yo espero que muy pronto, más temprano que tarde, podamos nuevamente conquistar el espacio de la industria de congelados y de enlatados que permite dinamizar el sector. Estamos en el centro de atención del mundo en estos días. La Cumbre AP que está convocando a los grandes líderes de los principales países socios del Perú, China, Estados Unidos, entre todas las otras economías. Son 21 economías en total que se hacen presente en estos días para discutir políticas de desarrollo y de integración y es importantísima la contribución que esto significa para las pequeñas empresas peruanas. Nosotros somos del equipo de chiquitos, los jugadores más chicos de la PEC junto con dos o tres otras economías, pero vienen gigantescos que sin ninguna duda van a beneficiarnos a nosotros mucho más en términos relativos por el potencial que tenemos nosotros para conquistar mercados, acercarnos a ellos y tener relaciones bilaterales en muchos casos y acuerdos como el de la Alianza del Pacífico que surgió desde APEC en otros. Entonces tenemos un enorme reto para aprovechar al máximo las oportunidades que se desprenden desde APEC. No solamente son unos feriados bonitos, estamos en el centro de atención del mundo en estos días y hay que pues capitalizar todo lo que se pueda. Gracias.